En este video te voy a enseñar a construir el mejor Piglin Bartering o comercio con Piglins que existe para todo Minecraft Bedrock 1.20.72 Y si, también funciona para versiones anteriores como la 1.20.50, .40, la 1.19, etc. Un comercio de Piglins el cual nos va a generar más de 100.000 objetos cada hora. Obviamente estos objetos van a ser aleatorios conforme lo que comercian los Piglins O puede ser que seas super suertudo y consigas bastante cuarzo y piedra negra Que para mi estos son los objetos más valiosos en un Piglin Bartering Aunque si quieres saber que ítems son los que da el Piglin Bartering son estos de aquí Como te lo dije son aleatorios así que te puede tocar cualquiera de estos en el comercio Pero no se preocupen chicos ya que es 100% probable que les toquen todos los objetos Obviamente puede que te toquen más de uno que de otro Si quieres una granja de oro para aprovechar al 100% este Piglin Bartering Yo te recomiendo la granja de oro que acabamos de subir hace unos cuantos días al canal Ya que con esa granja vas a poder generar más de 6.000 lingotes cada hora Así que yo les recomiendo tener primero una granja de oro Antes de construir este Piglin Bartering para que lo puedan aprovechar al 100% Y lo mejor de este Piglin Bartering chicos es que nunca se va a saturar el filtro que vamos a utilizar Obviamente en este tutorial ya que en vez de utilizar tolvas vamos a utilizar vagonetas con tolva Además vamos a hacer que las vagonetas con tolvas se descarguen a 4 de velocidad Vamos a prender la granja chicos para que puedan ver la velocidad de este Piglin Bartering Y puedan ver también la velocidad de guardado ya que este filtro jamás se va a saturar Así que vamos a activar por aquí la palanca y va a empezar a comerciar con un loco el cuerquito Como pueden ver ahí Los objetos bajarían por aquí y automáticamente se empezarían pues a recorrer todo este recorrido Y conforme vayan pasando por todas las vagonetas con tolvas se van a ir guardando Por ejemplo vamos a abrir esta vagoneta con tolva Aquí vamos a guardar la piedra negra Y solo chequen la velocidad a la que se guarda la piedra negra Le llega una tanda de piedra negra Ahí le llega Y se guarda rapidísimo Le llega otra Se guarda Así que si quieres construir tu propio Piglin Bartering Súper rápido y súper eficiente Para poder aprovechar tus toneladas y toneladas de oro De tus granjas de oro Yo te recomiendo que te quedes en este video Antes de comenzar con el tutorial chicos Estos son los materiales exactos que vamos a necesitar para la construcción de nuestra granja Vamos a necesitar todo esto de aquí Por cierto estos son soltadores no dispensadores Vamos a necesitar lo de este cofre y lo de este cofre de aquí Son nueve vagonetas con tolva y todo este cofre de aquí Así que vayan consiguiendo los materiales chicos Y vamos a comenzar con la construcción de nuestro Piglin Bartering Como primer paso para la construcción de nuestro mecanismo chicos Deben de saber que el Piglin Bartering lo pueden construir en donde ustedes quieran Siempre y cuando sea adentro del Nether No puede ser ni en el Over ni en el End Y obviamente para este mecanismo vamos a necesitar un Piglin Así que yo te recomiendo construir tu Piglin Bartering Cerca de un bioma de estos rojos Para que de esta forma no te cueste tanto trabajo llevarte un Piglin hasta tu mecanismo Pero si ustedes lo quieren construir en cualquier otro lado Lo pueden hacer Siempre y cuando sea en el Nether Una vez sabiendo esto pueden construir su mecanismo en donde ustedes quieran Por cierto tengan cuidado con los Ghasts Así que como primer paso vamos a ubicar la zona de construcción En este caso yo me voy a elevar unos cuantos bloques Y voy a construir mi mecanismo a esta altura Ustedes pueden construirlo en donde ustedes quieran a cualquier altura Eso no importa Y ahora si como primer paso lo que vamos a hacer es colocar 13 cofres dobles Este sería el primero Colocamos 2, 3, 4 Este sería el 12 Y este el 13 Sus cofres deberían de verse de esta forma Vamos a pasar a cada uno de los cofres Y vamos a colocarle un total de 6 tolvas Dos arriba viendo al cofre Pasamos a la parte de atrás Dos atrás del cofre Obviamente viendo al cofre Y otras dos viendo a estas dos tolvas Un total de 6 tolvas Y arriba de cada tolva vamos a colocar un barril Esto lo vamos a repetir en cada uno de los cofres Por cierto chicos con estos 13 filtros que estamos construyendo Caben perfectamente todos los ítems que sueltan los piglins Pero si tu no quieres guardar algún objeto como el cuero O como los ladrillos del nether Simplemente lo que tendrías que hacer es quitar un cofre y listo Pero yo les recomiendo que lo construyan completo Para que se vea mejor Y tengan un almacenamiento pues obviamente mejor Una vez colocadas todas las tolvas y todos los barriles Vamos a pasar al primer cofre Arriba de estos 4 barriles Colocamos 4 tolvas Una tolva viendo a cada barril Arriba de las tolvas colocamos 3 vallas De cualquier tipo de madera Y en la tolva faltante colocamos un riel Colocamos una vagoneta con tolva La vamos a empujar hasta que choque con esta valla Quitamos el riel con bastante cuidado Y vamos a empujar la vagoneta con tolva Al centro de pues esta valla de aquí Vamos a empujarla así Hasta que choque totalmente con las dos esquinas A la derecha de la vagoneta con tolva Colocamos un bloque temporal Otro bloque temporal Un cristal Un pistón normal Viendo al cristal Y vamos a activar el pistón De tal forma que el cristal Choque con la vagoneta con tolva Así Ya que el cristal este ahí Ahora si podemos quitar todo esto de aquí Y arriba del cristal Vamos a colocar un riel activador De esta forma Debe de estar viendo así El riel activador debe de estar viendo Justamente en donde esta el cofre Básicamente pues así como lo pueden ver Si a ustedes les pasa que el riel activador hace esto Simplemente coloquen un bloque temporal atrás Un riel de cualquier tipo atrás De esta forma el riel activador se voltea Y ahora si pueden quitar el riel y el bloque temporal Y todos estos pasos Nos vamos a repetir un total de 13 veces Llevamos una Nos faltarían 12 Básicamente esto lo vamos a repetir por cada cofre Ya que tengamos nuestros 13 rieles activadores Y todas nuestras vagonetas Nuevamente vamos a pasar a cualquier riel activador Pasamos a la parte de atrás del riel activador Colocamos bloque sólido Bloque temporal Bloque sólido Bloque sólido Y quitamos el bloque temporal Arriba del riel activador Cristal Y pegada a este bloque Una antorcha de redstone Y con bastante cuidado de no tocarla Vamos a colocar una vagoneta con tolva Arriba del riel activador Pasamos a la parte de arriba del cristal Colocamos un riel detector En el caso de que su riel detector Este viendo hacia acostado Nuevamente repetimos lo mismo Que con el riel activador Colocamos otro riel temporal aquí Para que se ponga así el riel detector Y quitamos el riel temporal Arriba de este bloque Hielo comprimido Y arriba del riel detector Otra vagoneta con tolva Y todos estos pasos Los vamos a ir repitiendo En cada uno de los filtros Nuevamente vamos a pasar a cualquier filtro A la parte de atrás Atrás de este bloque sólido Colocamos dos cristales Abajo bloque temporal Cristal Quitamos el bloque temporal Y abajo otros dos cristales Pasamos a la parte de arriba Al primer cristal Nos damos la vuelta Y colocamos un comparador De tal forma que los dos puntitos Estén viendo al hielo comprimido Y adelante del comparador Tres gotas de redstone Una, dos y tres Y otra vez Volvemos a repetir todo esto En todos los filtros Dos cristales El bloque temporal Cristal Otros dos Quitan bloque temporal Comparador de tal forma Que los dos puntitos Vean al hielo comprimido Y tres gotas de redstone Como ya se los dije Lo vamos a repetir En cada filtro Vamos a tomar una tolva Y vamos a tomar objetos aleatorios Por ejemplo palos Abrimos nuestro yunque Y les vamos a cambiar el nombre A lo que queramos Por ejemplo P Les cambiamos el nombre Abrimos la vagoneta con tolva Que está hasta arriba Y vamos a hacer lo siguiente En este slot de aquí Vamos a colocar Diez palitos Así En el siguiente slot O sea este de aquí Metemos Otros diez En el siguiente Metemos cinco Y en el siguiente Metemos Solo tres Tomamos el objeto Que queremos filtrar En este filtro En este caso yo quiero filtrar aquí La piedra negra La tomamos Y la vamos a meter En el slot número uno Lo que va a pasar Es esto de aquí Se va a empezar a descargar Y se va a quedar Hasta quince Una vez tengamos esto terminado Con la piedra negra Vamos a repetirlo Con cada uno De los objetos Que queramos filtrar Nuevamente aquí en pantalla Les voy a dejar Todos los objetos Que dan los piglins Así que Aquí ustedes pueden elegir Que objetos quieren guardar Y cuáles no Como ya les había comentado Este filtro está hecho Para guardar Todos los tipos de objetos Que da el piglin bartering Así que No se preocupen Antes de continuar Con el tutorial chicos Quiero recordarles Que hacemos directo Todos los días En la plataforma morada Al igual que En la plataforma de youtube Recuerda que Si me sigues En la plataforma morada Cada cinco minutos Que veas un directo Vas a ganar puntos del canal Y con esos puntos del canal Puedes ganarte Una cuenta de minecraft O algún premio extra Así que Si tienes dudas Quieres pasar a charlar O quieres aprender Un poco más De minecraft técnico Yo te recomiendo Que me sigas En la plataforma morada Pero bueno Ahora lo que tienen que hacer Es llenar cada filtro Del objeto Que ustedes quieran Y vamos con el siguiente paso Ya que hayan rellenado Todos sus filtros De los diferentes tipos De objetos Ahora vamos a pasar Al primer filtro Y vamos a colocar Dos bloques de hielo Comprimido Para acá Y vamos a rellenar Todo el camino Con bloques de hielo Comprimido Aquí, 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 aquí Hasta Pues el último bloque De hielo comprimido Hasta aquí Y hacia el final Del filtro Vamos a colocar Cuatro bloques De hielo comprimido Más Uno, dos, tres Y cuatro Arriba del cuarto Hielo comprimido Una loza De cualquier material Otra loza Enfrente Hacia el lado En donde están Las vagonetas Con tolva O sea Aquí Y vamos a extender Esta loza Hasta el final De nuestro camino De hielo comprimido Y en este bloque De hielo comprimido Vamos a colocar Un puesto de destilado Con el cual Se hacen las pociones Colocamos uno aquí Y hacia donde está El final De nuestro filtro Vamos a dejar Uno Dos bloques libres Otro puesto de destilado Dos bloques libres En el tercero Dos en el tercero Dos en el tercero Esto lo vamos a repetir Hasta aquí Dos bloques Antes de la loza Y por cada puesto De destilado Hacia el inicio De nuestro filtro Vamos a colocar Loza aquí Los aquí 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 Y lo vamos a repetir Hasta este Hasta el penúltimo En el primer puesto De destilado Que colocamos No vamos a colocar Loza Y nuevamente Por cada puesto De destilado Vamos a colocar Un botón De cualquier material En frente Del puesto De destilado Hasta aquí Un bloque Antes de la loza Ahora vamos a pasar Al final De nuestro filtro Pasamos a esta parte De aquí Y para abajo Y abajo De estas dos losas Colocamos dos tolvas Y abajo De las tolvas Dos cofres dobles En estos cofres Se van a guardar Las pociones Botas Y libros encantados Que nos suelte El piglin bartering En estos cofres Se van a guardar Las pociones Botas Y libros encantados Si ustedes quieren Guardar estos objetos Simplemente dejen Dos cofres O si ustedes quieren Pueden colocar Más cofres Vamos a pasar En frente De nuestro filtro Viéndolo de frente Y vamos a pasar A donde están Las vagonetas Con tolva De abajo Con bastante cuidado Vamos a colocar Una fila de cristales Arriba De todas las vallas Les digo Que con bastante cuidado Ya que no pueden Tocar las vagonetas Con tolva Porque si no Las van a tener Que volver a colocar Y obviamente Lo vamos a repetir De lado a lado Así como lo pueden ver Ahora vamos a pasar Al primer filtro Que colocamos Al puesto de destilado De aquí Arriba de esta losa Dos cristales De cualquier color Hacia la parte de adelante Otros dos cristales Arriba del segundo cristal Un puesto de destilado Viendo de frente Al puesto de destilado A la izquierda Colocamos tres cristales Atrás Colocamos tres cristales Bloque temporal Aquí Abajo Cristal Quitamos el bloque temporal Y arriba Y arriba de este cristal Viendo hacia arriba Colocamos soltador Es importante Que sea soltador Y arriba Otro soltador Arriba del segundo soltador Viendo así Para allá Una trampilla De cualquier tipo De material La abrimos Y aquí colocamos Otro cristal Hacia la parte de atrás De este cristal Colocamos unos cuantos Bloques temporales Dos rieles Una vagoneta Y vamos a traer A un piglin Obviamente Aquí adentro A este piglin Le tenemos que traer Una etiqueta Para que no desaparezca Y yo le recomiendo Traer una parte De armadura de oro Para que no los ataque Ya que tengamos Al piglin aquí Lo vamos a empujar Para que se quede Pues arriba Del puesto de destilado Una vez tengamos Al piglin ahí Quitamos los rieles Los bloques temporales Y este cristal Colocamos Dos cristales aquí Otros dos aquí Y tres arriba Ahora vamos a quitar Este cristal Y vamos a colocar Tres cofres Quitamos también El cristal De hasta abajo Una vez colocados Los cofres Vamos a pasar A esta parte De atrás Viendo al piglin Nos vamos a pegar Justo con el piglin De tal forma Que lo empujemos Así En este mismo lado En el soltador De abajo Colocamos tres bloques Sólidos Quitamos el de en medio Colocamos un pistón Pegajoso Viendo para arriba Le colocamos Un bloque De oro Quitamos el primer bloque Y viendo al pistón Colocamos un observador Así Arriba del observador Comparador De tal forma Que los dos puntitos Miren al soltador Y en el tercer bloque Colocamos gota de redstone Pasamos a esta parte De los soltadores Colocamos tolva Tolva Y tolva Una palanca En el pistón Y la vamos a activar Arriba de las dos tolvas Un cofre Y en este cofre Vamos a meter Todo el oro Que podamos Obviamente Mientras más oro Metamos Más objetos Vamos a conseguir Así que vamos a meter La cantidad de oro Que podamos Como ya les había dicho Al principio del video Hay una granja de oro Que subimos Recientemente al canal La cual les va a generar Más de seis mil Lingotes de oro Así que si quieres Aprovechar al máximo Este piglin partnering Yo te recomiendo Construir también Esa granja Si ustedes Se pueden permitir El tener suficiente oro Y no les alcanza Con un simple cofre Yo les recomiendo Que atrás del cofre Coloquen varias tolvas Y arriba de las tolvas Un montón de cofres O incluso pueden colocar Shulkers llenas de oro Eso ya depende de ustedes Y simplemente Tendrían que llenar También los cofres de oro Y una vez terminado Todo esto chicos Felicidades Porque su piglin partnering Está totalmente terminado Ahora simplemente Vamos a probar Para que puedan ver La velocidad De guardado De este filtro Y también La velocidad A la cual llegan Los objetos Obviamente primero Deben de meter Suficiente oro En los cofres Y para activarlos Simplemente vamos A desactivar La palanca Y chequense Nada más Va a empezar A llegar Todo el oro Y vean La velocidad A la que comercia El piglin Conforme el piglin Nos vaya tirando objetos Todos van a recorrer Todo este camino Y como pueden ver Todo se está guardando Literalmente Nada llega acá Lo único que llega acá Son los objetos No estaqueables Los cuales Como ya les había dicho Son las pociones Y los libros Y también Las botas de hierro Si nosotros Nos quedamos mirando El primer filtro Que fue de piedra negra Nos podemos quedar aquí Y nunca se va a saturar O sea Tú te puedes quedar AFK el tiempo Que tú quieras Y nunca se va a saturar Tu filtro Aquí como puedes ver Se ve la velocidad En cuanto llega una tanda De piedra negra Pum 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 Todo se descarga En cuestión de segundos Pero bueno chicos Sinceramente Espero que les haya gustado Este piglin bartering Así que aprovechenlo Porque la verdad Vale demasiado la pena Como siempre chicos De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos chicos Chao Chau